Eres como un rocío de este lindo amanecer Estando los dos juntitos no habrá por qué padecer Eres como un rocío de este lindo amanecer Estando los dos juntitos no habrá por qué padecer Y se aromó la jarana Tanto dices que me quieres, tanto dices que me quieres No sé qué irá a suceder, no sé qué irá a suceder Y no será que en poco tiempo, y no será que en poco tiempo Pronto me hagas parecer, pronto me hagas parecer Tal vez será como dices, tal vez será como dices No cambies de decisión, no cambies de decisión Y no será que en poco tiempo, y no será que en poco tiempo Yo olvidé tu corazón, yo olvidé tu corazón Si me quieres como dices, si me quieres como dices Será una eternidad, será una eternidad Viviremos muy dichosos, viviremos muy dichosos Llenos de felicidad, llenos de felicidad Eres como un rocío de este lindo amanecer Estando los dos juntitos no habrá por qué padecer Eres como un rocío de este lindo amanecer Estando los dos juntitos no habrá por qué padecer Eres como un rocío de este lindo amanecer Estando los dos juntos no habrá por qué padecer Eres como un rocío de este lindo amanecer Estando los dos juntitos no habrá por qué padecer Y por Cajamarca, cerrando rojas, baila baila Y nos vamos a San Miguel, Tallapampa, a lindor Valle Y toda la familia